Bienvenidos a Estrategias de Inversión. En los próximos minutos vamos a buscar oportunidades de inversión en renta fija y lo vamos a hacer con Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Funds en Iberia y Latam. Bienvenido Gonzalo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues si le parece, antes de centrarnos en las oportunidades de inversión en renta fija, vamos a hacer un dibujo, una fotografía de cómo está el escenario macroeconómico al que se enfrenta la inversión en este 2012. Bueno, yo creo que el inversor lo que tiene que ser consciente es que este año 2012 entramos, sobre todo a nivel de países desarrollados por un inversor europeo, en un entorno de muy bajo crecimiento, en algunos casos incluso de crecimiento en algunos países, entramos en un entorno de muy baja inflación, entramos en un entorno en donde la política monetaria por parte del Banco Central Europeo y la FEDA americana va a ser de mantener los tipos muy bajos durante largo tiempo y cuando hablamos de largo tiempo estamos hablando mínimo de dos o tres años y con este entorno, bueno, pues de alguna forma lo que estamos viendo es que aquellos países en los cuales están emitiendo deuda, vamos a decir, y se están comportando dentro de países desarrollados como activo refugio, pues están pagando muy poco. Estamos hablando que tanto Alemania como Estados Unidos pagan a diez años sus bonos por debajo del 2%. Entonces este es el entorno que tenemos en estos momentos de trabajo y es un entorno en donde tenemos también que tener en cuenta que hay un mundo de dos velocidades, el mundo de los países desarrollados, en donde estamos en un proceso de desapalancamiento muy importante, es decir, de reducción de deuda a todos los niveles, tanto a nivel de compañías, como a nivel de familias, como a nivel de estados, y un entorno en los países emergentes que empieza en el ciclo de crédito, es decir, es un ciclo en donde la mayoría de los países emergentes están empezando a tener un consumo muy importante, los consumidores están empezando a acceder de forma más sencilla a lo que es el acceso al crédito y lo que estamos viendo es que hay países, pues si hablamos de Latinoamérica, donde todavía la penetración de hipotecas, por poner un ejemplo, están por debajo del 10% de la población, mientras que en los países desarrollados estamos ya en el 80, 90%, incluso del 100%. Entonces vemos que aquí existen dos ciclos completamente distintos. Para resumir, países desarrollados, nos estamos desapalancando, reducción de deuda, y es un proceso que va a durar una serie de años y estamos al final del ciclo de crédito. Países emergentes, claramente estamos al comienzo del ciclo de crédito, que es un país en que hay crecimientos de consumo y crecimientos de PIB por encima del 3-4%, y entonces, bueno, son dos fotos o dos mundos, o como he dicho anteriormente, un mundo a dos velocidades. A dos velocidades, ¿verdad? Pues teniendo en cuenta este panorama de fondo, en términos de inversión, ¿en qué mercados y empresas estaría la rentabilidad? Bueno, nosotros lo que le vamos a ver, o le estamos diciendo al inversor en particular, es que para hablar de ideas de inversión y de oportunidades, tenemos que hablar en renta fija específicamente, tenemos que hablar, olvidarnos un poco de lo que es deuda soberana, deuda emitida por los Estados, creemos que ahí todavía existe un escenario de trabajo bastante complejo, difícil de atisbar o de hacer previsiones, pero en cambio tenemos el mundo de la empresa. En el mundo de la empresa hemos visto que en los últimos 3-4 años ha hecho una serie de ejercicio, no solamente de saneamiento de cuentas, sino también de concentración en negocios estratégicos, y estamos viendo que a nivel empresarial la situación está mucho mejor que a nivel Estado. Y a nivel empresarial, como todo el mundo sabemos, dentro del mercado ahora mismo lo que nos estamos encontrando es que no hay acceso al crédito, esa es la realidad, el crédito está cerrado, la mayoría de las entidades financieras o el sector financiero en general también se está desapalancando, está fortaleciendo balances y está intentando cumplir los requerimientos nuevos de capital, con lo cual no está prestando al mercado, y por tanto existe un nivel de actividad muy alto a nivel de emisión de bonos, es decir, las empresas en general, sin entrar en ningún tipo de detalle, están yendo al mercado de capitales, están emitiendo bonos para financiarse. Y la mayoría de las empresas, que es un detalle muy importante, que están emitiendo esos bonos en estos momentos, año 2012, son empresas que ya están muy saneadas, con balances muy sólidos y con negocios, vamos a decir, también muy sólidos y en crecimiento. Con lo cual estamos hablando que en empresas específicamente y en bonos corporativos creemos que hay una oportunidad de inversión muy interesante. Si hacemos una pequeña radiografía de lo que se encuentra el inversor ahora mismo en renta fija, quitando deuda a Estado, deuda soberana, estamos hablando que tenemos empresas con deuda corporativa con grado de inversión, como puede ser un Iberdrola, una Telefónica, como puede ser cualquier empresa con grado de inversión, que están hablando que dan un cupón en torno al 3-4%, es decir, ya el doble de lo que está dando la soberana a 10 años. Si miramos aquellas empresas que se decalifican como de alta rentalidad, sin grado de inversión, estamos hablando ya que los cupones, o la rentabilidad que están pagando, están entre el 8% y el 10%. Y si además miramos ya fuera del mundo de renta fija empresarial a lo que son mercados emergentes, pues estamos viendo que estos países siguen emitiendo deuda, con una situación económicamente o macroeconómica muy saneada, también pagando cupones entre el 7-8%. Con lo cual, aquí tenemos dos mundos, el mundo de deuda soberana, en donde estamos, un mundo complicado, como he comentado anteriormente, y el empresarial, donde creemos que sí hay claras oportunidades de inversión, porque te están pagando cupones que van en torno al 4% para grado de inversión, vamos a decir, las apuestas más sólidas y más seguras, hasta niveles del 10%, incluso algo por encima del 10%, para empresas que no tienen grado de inversión, pero que de alguna forma entendemos nosotros que sí que hay oportunidades para invertir. En este sentido, PICTED ha lanzado un fondo, el PICTED Eurosort en High Yield, ¿qué ofrece este fondo? Bueno, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que dentro del mundo de alta rentabilidad, estamos hablando de un cupón medio de un entorno 8-9%, tanto en Estados Unidos como en Europa, y en el caso europeo en particular, nos hemos dado cuenta que hay una oportunidad en la parte corta de la curva, y me explico, es decir, las emisiones de alta rentabilidad se suelen hacer a 5-10 años, y existe un montón de emisiones vivas en el mercado que están llegando a su vencimiento, en torno al 1 o 3 años. Y lo que nos hemos dado cuenta es que si el inversor invierte en esta parte corta de la curva, obtiene los mismos rendimientos, en torno al 8-8,5% de cupón, pero la volatilidad pasa de un 13% a la mitad exactamente, a un 6%. Con lo cual estamos hablando que existe una oportunidad en estos momentos en el mercado, en los cuales puedes obtener cupones muy interesantes, pero con la mitad de la volatilidad, es decir, con la mitad del riesgo. Entonces, es un tema muy específico que está pasando en estos momentos, y por eso PICTED ha sacado este fondo, el EURUSHORM HIGH YIELD, que lo que permite al inversor es acceder a esta oportunidad específica, en donde con menos volatilidad consigues acceder a rentabilidades interesantes. Y además, lo que estamos viendo es que todas las compañías que están emitiendo en Europa, en concreto, donde, como he dicho yo anteriormente, el crédito está completamente cerrado, es decir, está abierto para macrocompañías, macroempresas con grado de inversión, pero para compañías sin grado de inversión está muy complicado acceder al mercado de crédito, a financiarse, y por tanto están emitiendo muchos bonos. Y esos bonos están dando buenas rentabilidades, y si el gestor es capaz de seleccionar las buenas compañías y las buenas emisiones, pues entonces el inversor se beneficiará de estos niveles de rentabilidad altos, porque estamos hablando de en torno al 8%. Hay que ponerse manos de un especialista, de un gestor. De unos profesionales, por supuesto. Para que controlen todas esas empresas que se nos pueden escapar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y luego también, a lo mejor es interesante también que el inversor conozca que ahora mismo sí que está habiendo bastante innovación en el mercado puntista de productos. Y cuando digo innovación es que además de lo que es el enfoque tradicional que hemos estado comentando anteriormente, de invertir en renta fija emergente de estados o renta fija de alta rentabilidad de empresas en Europa o en Estados Unidos, o renta fija corporativa tradicional, existe una serie de alternativas ahora que yo sí que llevaría la atención según una estrategia que se llama corto o largo de deuda corporativa con grado de inversión, que quiere decir que el gestor lo que va a poder hacer es ponerse o positivo en aquellas empresas que creen que el bono va a funcionar muy bien, o ponerse corto, es decir, negativo en aquellas empresas que creen que no va a funcionar bien. Con lo cual, el gestor de alguna forma le permite, o lo que está haciendo es jugando a las dos bandas. No tiene que elegir solamente los ganadores, sino puede jugar a ganadores y perdedores, y todo ello suma para tener una rentabilidad realmente interesante para el inversor. Y luego, otro dato muy importante es que con esta estrategia corto o largo de deuda corporativa, lo que haces es tener niveles de volatilidad por debajo del 3-4%, es decir, niveles de volatilidad muy, muy bajos en línea con una volatilidad de un bono corporativo de alto grado de inversión. Con lo cual, estamos viendo que quizá, para resumir, sería tener una oportunidad de inversión en donde puedes tener rentabilidades en torno al 4-5-6%, pero con niveles de riesgo muy, muy controlados y, sobre todo, lo que se llama mercado neutral, es decir, un enfoque en donde no tienes riesgo-mercado. Es decir, da igual que el mercado sube o baje de punto de vista de riesgo de tema corporativo, él siempre va a poder dar valor añadido en cualquier situación del mercado. Entonces, es otra de las estrategias que yo sí animaría a los inversores a que miraran ese tipo de estrategias de inversión con un poco de interés porque permite complementar una cartera de deuda corporativa. Interesante inversión corto y largo en renta fija, que no estamos tan acostumbrados con la renta variable, ¿no? Exactamente, exactamente. Es un tema muy novedoso, pero que, bueno, yo creo que los inversores ahora sí que tienen un montón de oportunidades para aprovecharse de la situación actual en empresas. Sí, vemos muchas emisiones. Muchas inversiones. Y luego, también, lo que tiene que tener en cuenta el inversor es que, de alguna forma, la mayoría de las empresas en las que estamos hablando, independiente de la situación macroeconómica, porque yo creo que aquí en España, en concreto, lo que estamos viendo es que casi todo el mundo está muy influido por la situación macroeconómica económica de este país. Lo que sí estamos hablando es que, por ejemplo, hay un dato que muy poca gente conoce y es que España, en lo único que ha crecido en los últimos tres años, son exportaciones. Eso quiere decir que tenemos muy buenas compañías en España que son capaces de generar negocio en el exterior. Bueno, pues todas estas compañías que también tienen que financiarse, emitirán sus bonos. Con lo cual, a nivel empresarial, vuelvo a insistir que es donde realmente el inversor debía mirar desde el punto de vista de oportunidades de inversión, porque se puede obtener rentabilidades muy razonables, con niveles de riesgo muy razonables, y sobre todo acohechar situaciones o ser inversores con empresas en las cuales se han estado haciendo muy bien sus deberes los últimos tres años. Quizá, como último comentario, hay que tener en cuenta que ahora mismo cualquier empresa, sea con grado de inversión o sin grado de inversión, que esté emitiendo bonos y que el mercado se los esté comprando, es porque ya el propio mercado le ha hecho ya un, vamos a decir, un escrutinio y un análisis exhaustivo de la calidad que tiene de emisión. Es decir, que en pocas palabras, ya no hay empresas con mala calidad que sean capaces de colocar bonos en el mercado. Con lo cual, eso es una tranquilidad para el inversor. Pues nos quedamos con estas palabras. Gonzalo Renquizo, director general de Big Tech Fans en Iberia y Latam. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com. Gracias.